Neymar que busca camino, metió de taco para que juegue Lodi, centro de Lodi, cortó Martínez y otra vez, córner para Brasil, todos han caído desde el costado izquierdo Diego. Si, y porque por allí ataca Brasil en esta tendencia que está muy marcada en estos primeros 22 minutos de partido, este ataque por el sector zurdo del conjunto de Tite. ¡Vamos atrás, Cubana! ¡Manzano, Manzano, va cerrado! ¡Manzano! Indicación para Manzano, Neymar que va metiendo el centro, Richard Lisson, Marquinhos, claro que sí, cayó el primero. ¡Gol de Brasil!